Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día les tengo un invitado súper especial, él es el Dr. Eduardo Ortega. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos acá hoy día con Martín. Vamos a destruirlo un poco. Sí, así como últimamente he estado haciéndolos bajo la lupa, criticando un poco los maquillajes de otros youtubers, ¿qué mejor que traer un experto en belleza como el Dr. Eduardo Ortega y que critique mi rutina del cuidado de la piel? Me vas a destruir. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que has hecho durante todo ese tiempo, si has mantenido obviamente los tratamientos, porque yo siempre te he dicho que también algo importante de los tratamientos que realizas conmigo siempre es el cuidado de casa, ¿no? O sea, algo que tienen que tener en cuenta chicas es que si yo les puedo dar un 30 o 40% de mejoría, pero el 70 o 60% se tiene que llevar en casa en el día a día y en la constancia y en la rutina. Por supuesto, yo me cuido la piel desde los, desde que, pucha, te podría decir desde los 25 años, porque nunca me ha gustado tomar sol, eso es lo que básico creo, lo que me ha ayudado un poco, porque tengo 49 años, tú sabes, y no estoy tan mal. No, o sea, la idea es como te digo... Gracias a ti. Gracias al trabajo que hemos hecho juntos y obviamente también a los cuidados que tú tienes, ¿no? Efectivamente, yo me cuido mucho la piel, uso crema, uso bloqueador, etcétera, etcétera. Lo que sí nunca te he hecho caso es en tomar agua, amigo, no puedo tomar agua. Bueno, pero de todas maneras igual la idea es compensar, o sea, tenga en cuenta que esto es lo que yo siempre les explico a los pacientes en consulta, chicas, y es porque vienen y me dicen, quiero pagar un tratamiento caro en hidratación, quiero el tratamiento más efectivo, no me importa cuánto me cueste, pero sin embargo es como si tuvieses una planta en casa, y yo siempre te lo he dicho, y de pronto me digas que estás comprando agua San Pellegrino o agua Evian para pulverizarla en la hoja y no le estás echando agua a la tierra, ¿no? ¿Qué podemos suplantar para los que no nos gusta el agua? ¿Qué podemos suplantar? ¿Vino blanco? No, la cantidad de calorías es brutal. Aunque tiene antioxidantes que van a ayudar, pero obviamente no puedes exceder en volumen. Obviamente si no vivirías borracho todo el día. No, no, pero debo decirte que yo me tomo un par de copas de vino blanco todos los días. Me parece genial porque obviamente tenemos una cantidad de antioxidantes importantes, pero sí el nivel de agua es importante, si no te gusta infusiones, sin azúcar, manzanilla. Te digo lo que tomo, tomo muchos jugos. ¿Pero jugos de? De lo que puedo, de botella, o sea. Ya, eso no sirve. O sea, estamos hablando. Yo no voy al mercado a comprar fruta, pues. Bueno, pues ese es un problema porque obviamente estamos hablando de que no solo estás tomando líquido, sino que obviamente la cantidad de preservantes, obviamente de colorantes que tienen al final te pueden hacer mucho más daño, ¿no? ¿Y qué hay de, por ejemplo, estos sobrecitos de bebidas instantáneas tipo Clyde Light o estas cosas? Mira, la verdad es que yo a veces, te digo, lo tomo, pero más en verdad como para poder darle el sabor al agua, cuando en verdad me da flojera. La verdad es que lo tengo como un SOS, lo tengo como una emergencia. Lo uso generalmente cuando ya la señora, por ejemplo, que me ayuda no va, entonces tiro y ya me lo llevo. Bueno, doctor, vamos a empezar porque, a ver, yo le voy a dar mi... Ya. Lo estoy tratando de usted de pura... No, 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 todo mal. Eres mayor que yo. ¿Ustedes qué dicen? Obviamente. No, soy mucho mayor que él. Yo te he conocido cuando tú todavía estabas en la universidad. Estudiando, así es. Entonces... Niño aún. Niño aún. Entonces, por eso lo conozco tantos años. Yo lo que voy a hacer es le voy a decir producto por producto de lo que yo uso y quiero que me digas si está bien o está mal. Ya, perfecto. Ok. Esto es algo que uso todos los días. Ya, genial. Esto lo tengo en la ducha. Ya. No lo tengo en mi lavamanos, sino lo tengo en la ducha. Ya, perfecto. Tengo este duch de Atoderm, de Bioderma, que es para pieles secas. Es para cara y cuerpo. Y tengo mi foreo. Ya, perfecto. Y lo uso todas las mañanas. Ya. Todas, todas las mañanas. ¿Terminamos ahí? Terminamos ahí. Ok, perfecto. Si bien es cierto, la línea Bioderma es una línea que en verdad está muy posicionada a nivel de París. Por ejemplo, ahora que sube en Francia, en verdad, Bioderma... Acaba de estar en Francia en una convención. En una convención, chicos. Y, por ejemplo, me quedé sorprendida del posicionamiento que tiene Bioderma a nivel internacional. Que quizás acá en Perú todavía no llega a ese nivel. Todavía. Pero los productos son muy buenos. Bueno, sin embargo, considero de que, por ejemplo, Bioderma tiene productos mucho más específicos, ideales para tu rostro. Ok. Entonces, podríamos reemplazar, sí. Digamos que es una buena salida para aquella persona que tiene un poquito de flojera de, obviamente, tener que usar un producto para el cuerpo, un producto para la cara. No lo uso para el cuerpo. Pero, sin embargo, sí hay un producto que es más específico. Recuerda siempre que, si bien los productos están diseñados, pero siempre el pH del rostro es diferente al pH del cuerpo. Ok. Pero esto tengo que reivindicar que no lo compré, me lo mandaron de regalo, entonces lo uso. Pero sí es una buena salida. Está bien. O sea, a que, obviamente, me uses un jabón de cualquier marca, obviamente, con el que, sobre todo, a veces, pasas el jabón por otras zonas del cuerpo y luego lo pasas sobre la cara, mil veces prefiero el gel de ducha. ¿No? Entonces, obviamente, obviamente... No me había puesto a pensar en eso, pero tienes razón. Pero es que es algo de lo que pasa. Obviamente, estás jalando bacterias, estás jalando un montón de cosas. Jamás me he lavado la cara con jabón. Nunca. Ya, ok, perfecto. Pero digamos que sí. O sea, es una muy buena salida para aquellas personas que están apuradas, pero si, digamos, que tienes la constancia, bacán. ¿Y qué hay de este aparato, este foreo? Por favor, porque esto me lo regalaron, yo no lo compré. Me lo regaló Kabuki Store. Voy a dejar ahí el dato. Muchísimas gracias, Kabuki. Lo vengo usando ya unos dos meses. Ya, perfecto. Me gusta mucho. A ver, ahora, solo como para contarte, yo, obviamente, sí, ya he usado la línea Foreo. Ok. Este, acabo de comprar en la misma tienda, obviamente, el mío, porque ya tenía reemplazo. Lo compraste en Kabuki Store. Lo compré en Kabuki Store, definitivamente. Es más, de hecho, porque llegué a ellos por ti. Entonces, este... A ver, el Foreo, ¿qué es lo que tendría que criticar en tu caso? Porque el producto, definitivamente, chicos, es un productazo. O sea, tienen que tener en cuenta que este producto ha ganado premios, usa una tecnología que es ultrasonica. Entonces, los filamentos que en verdad encuentran en la zona de limpieza, lo que hacen es trasladar las vibraciones, chicos, a la parte del rostro y lo que permiten es poder extraer lo que son puntos negros, comedones, espinillas... O alguien que se maquilla mucho, como yo. Exacto. Ayuda mucho, por ejemplo, sobre todo el del color. O sea, lo que tienen que saber es que hay varios colores y depende, obviamente, de la necesidad de la piel. Sí. En el caso del negro está diseñado para... Hombres. Exacto. ¿No? Y ¿cuál es lo especial de esto? Que las vibraciones ultrasonicas que tiene este limpiador, por ejemplo, te recomiendan mucho hacerlo antes de afeitarte. Porque lo que hace es suavizar el pelo, por ejemplo, bueno, yo sí lo hago la barba y lo que hace, por ejemplo, incluso es que sea mucho más... no haya tanta irritación. Ok. Entonces... Pero para limpieza está bueno. Para limpieza está bueno, pero ¿y cómo haces en la noche? Me lo vuelvo a pasar, pero... Ah, pero me acabas de decir que lo usabas solo en las mañanas. No, no, lo uso en la mañana y después en la noche. Ya, eso es lo que justamente iba a criticar. Lo uso dos veces al día. Dos veces al día, obviamente, y ¿por qué lado lo usas? Por este lado en la noche. Ya, ok, todo mal. El lado que tienen los microfilamentos, chicos, es el lado de limpieza. Y el lado que tú tienes por acá es el lado de antiedad. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta es que con esto limpias, descansas el rostro, puedes echar un serum y después tienes que pasar esta zona en la zona donde, obviamente, exacto, donde no están los microfilamentos y es el segundo toque que usas y lo usas en surcos nasogenianos, lo usas en patas de gallo, en entrecejo. Pero esto no es para lavar el rostro, es para colocar tu anti-age. Es un tipo diferente de vibración que lo que hace es estimular mayor formación de colágeno y elastina, sobre todo en las zonas que se nos marca un poquito más. Entonces, ¿puedo usar este lado, el lado de los peritos, para la mañana y la noche? Mañana y noche. Lo que pasa es que el protocolo de uso, por así decirlo de esto, para que funcione más, es, echas el limpiador, mojas en la parte de limpieza, limpias, dura un minuto, luego secas. Sí, tiene como un timer. Exacto, tiene un timer para que no excedan el tiempo. Luego, secas el rostro, pones un serum y el segundo toque lo usas ya girado para las zonas que necesitan. No sabía eso. O sea, ya lo estaba haciendo mal. Sí. Definitivamente siempre queda la molestia de leernos, por favor, el manual de uso, chicos, si es que vamos a comprar un limpiador. Tengo que decir que no leo. Es que tienes que, y tú sabes que tienes que registrar la garantía, ¿no? Ok. Cada vez que compras un forio, viene con un bichito rojo donde está el código y tienes que entrar a la página, registrar la garantía, porque si le pasa algo, el mismo forio te cubre la garantía. Y son caros, dicen. Y son caros. Más o menos, chicos, el precio es de este limpiador, porque obviamente hay versiones un poquito más básicas, son 799 soles. Aproximadamente. Pero este es el que está supuestamente diseñado para hombres. Ese es para hombres. Hay para pieles sensibles. Pero recomiendales a mis seguidoras que son la mayoría mujeres. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, ahorita en Perú he visto que hay tres presentaciones que, o bueno, en la página de Forio está el mini Luna, que es uno chiquitito, que digamos es para un rostro pequeño. ¿Lo recomiendas? Sí. La verdad es que para un rostro pequeño, en verdad, sí. Para un hombre, en verdad, se quedaría como que muy chiquito. Tienes el Forio Luna 2 y ahora has sacado el Forio Luna 3, que tiene una tecnología de mayor vibración, velocidad, que en verdad no los usaría. Pero ya saben que el negro es para hombres. Para hombres, exacto. Ok. Después que me lavo esto en la ducha, me seco la cara y lo primero que utilizo, este es un exfoliante que lo utilizo solamente dos veces por semana. Ya. Ok. No sé si lo conoces. Este, si no me equivoco, es coreano. Es japonés. Este es japonés. Ya, este es un exfoliante que la verdad, chicos, es muy friendly como para, incluso para una piel muy sensible o muy blanca como la tuya. Porque no tiene partículas. Lo que pasa es que, a ver, hay diferentes formas de exfoliar un rostro. Hay exfoliantes que usan la parte mecánica, que son los que tienen los scraps. Claro. Y hay otros exfoliantes que usan ajas. Y en este caso, por ejemplo, es un exfoliante que se parece más a un exfoliante enzimático que lo que tú haces es, la aplicas como una crema y cuando obviamente frotas la piel, la fricción, te saca la fricción y te saca como piel muerta. Que al final se ve como carca. Como carca. Exacto, ¿no? Entonces, incluso podrías usarlo más veces, aunque igual de todas maneras hay que ver el tipo de piel del paciente. Si es una como la tuya, obviamente... ¿Qué tipo de piel tengo? Ahorita no estoy maquillado, chicas. No tengo... Disculpen que estoy comiéndome un caramelo de menta porque me duele mucho la garganta. Y esto... Yo ahorita soy solamente con bloqueado. Claro, pero más que, digamos, el tipo si tienes piel mixta o seca o algo, es también el tema de la sensibilidad a la piel. Hay pieles que obviamente tú puedes exfoliar más seguido. Por ejemplo, la mía, yo uso mi limpiador, que ya, bueno, después te contaré, tiene como una... Tiene cóyico, que es un exfoliante y lo uso a diario. ¿Cóyico? Claro. Sí, exacto. Que es como una valla, ¿no? Es como una... Exacto. Pero si saca el ácido cóyico, entonces lo que hago es, por ejemplo, usarlo todos los días, pero mi piel sí aguanta. Entonces una piel más delgada podría irritarse y obviamente podrías terminar adelgazándola tanto que obviamente... Exacto. ¿No? Entonces está muy bien esto. Me parece que es genial. Expresivo. Excelente. Después de eso, que lo hago dos veces por semana, inmediatamente me pongo este tónico. Ya, perfecto. Ese es un tónico que compré en México de una marca coreana que se llama Good Molecules. Ya. Este me lo pongo... ¿Saben qué? Voy a limpiar mi rostro y voy a demostrarte cómo lo utilizo. Me parece perfecto. Así también me puedes criticar la manera como me aplico las cosas. O sea, esta marca la verdad es que nunca la había escuchado, pero les estoy leyendo los componentes. Entonces tiene niacinamida, tiene vitamina C, tiene arbutín. Entonces sí, lo que ayuda un poco es como que... Es como un complejo B. Es parte del complejo B, si mal no recuerdo. La vitamina C obviamente es el efecto antioxidante, chicos, y en este caso lo que hace es un poco, digamos, prevenir el envejecimiento. Obviamente la vitamina C, como saben ya, igual controla un poco la aparición de mancha. Entonces también obviamente hay que ver qué vitamina C, bueno acá no lo dice, porque hay vitaminas que son fotosensibles y otras que no son fotosensibles. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno compra el producto eso. Esto lo uso así. A ver. Déjame secarme el rostro. Esto de acá lo uso dos veces al día. Lo uso en la mañana y en la noche. Lo pongo en la mano. Hago así. Y me lo echo en cara y cuello. Ya. Y no lo froto mucho, sino que voy a dar como toquecitos. Ajá, como toquecitos. ¿Está bien? Sí, porque igual de todas maneras ahí también obviamente el tema del tónico tienes que, digamos, estimular obviamente un poco de irrigación con los golpes y eso también va a hacer que obviamente se pueda absorber más rápido. Ok, entonces no estoy tan mal con mi tónico. No. Perfecto. Esto lo aplico así y como puedes ver viene un montón. Sí, claro. No es una línea cara y es muy buena, amigo. Ok, el segundo producto que utilizo es el ácido hialurónico también de la misma marca de Good Molecules. Este lo uso solamente en el día. Ya. Pongo una, dos, tres gotitas. Ya. Empiezo en la frente y luego voy en los laterales. Lo mojo un poquito, me lo pongo en el cuello y este también como que primero lo esparzo y luego hago así. Y perdimos producto. ¿Cómo que perdimos producto? Es mejor que te pongas tres gotas. Directamente en la cara. Para obviamente, directamente en el rostro. Entonces si vives, ponte uno en la frente, uno en el lado, otro en el inferior derecho, izquierdo y quizás uno en el cuello y con eso extiende. O sea que mis manos se están comiendo todo. Obviamente. Por eso tengo las manos súper suaves. No voy a decir nada. Este es el tercer producto que uso de la misma marca que se llama Squalene Oil. Ya. Es así chiquitito. Me imagino que esto viene chiquito porque es poquito lo que se tiene que usar. Es un goterito. Es un goterito mínimas. Entonces lo que hago es pongo una gotita. Literalmente es, para mí es una gotita. La hago así y la pongo acá y acá porque es en el único lugar donde brillo. Es un aceite, pero dicen ellos que controla la oleosidad y atrapa la hidratación. O sea, las moléculas de agua del medio ambiente. Lo que pasa es que también tienes que ver que debe tener como un efecto humectante que es generar como que restituir la capa protectora de la piel. Entonces obviamente lo que haces es que pierdas menos agua por evaporación. No es como un sellante. Es como un sellante. Pero que a la vez también obviamente atrapa las moléculas. Teóricamente dice que hay que esperar 30 segundos a que haya efecto. La verdad es que no aparece obviamente en los componentes. No podría obviamente darte una opinión respecto a eso. Pero sí lo he probado y al comienzo, si bien es cierto, me dejo como un efecto de brillo. Después de esto veo como que está mate. Mate. Efectivamente. Entonces sí les puede jugar en contra si es que lo prueban y luego van a decir no, estoy brillante. Esperen chicos un tiempo porque sí les va a generar la resequedad. Exactamente. Yo solo lo pongo en la zona T, amigo, porque siento que me controla la grasitud porque yo uso mucho bloqueador solar. Y el bloqueador solar lamentablemente siempre te genera un efecto de brillo. El otro producto que uso es este contorno de ojos de Bioderma. Este me encanta, es el que uso siempre, es el Sensibio Eye Contour. Ya. Lo pongo así como me han enseñado. Así. Es eso. Del tamaño de un arrocito. En este dedo. Lo caliento un poquito. Y hago esto. Tiki, 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 tiki. Perfecto. No más. De hecho, chicos, a veces siempre me pasa. En el párpado. Puedes poner a veces un poco el superior, pero siempre con el pequeño excedente que quede. Exacto. Porque a veces también obviamente, sobre todo en verano, empezamos a sudar y luego el paciente viene y te dice, ah, se me irrita el ojo. Ah, me pasa como el bloqueador solar. Exacto. Entonces las cantidades es lo que hay que regular, chicos. Por eso los contornos de ojos vienen en un volumen pequeño y menor. Porque es un área mínima y lo que hay que hacer es siempre controlar el volumen. Lo que pasa es que a veces eso pasa con las pacientes, ¿no? Piensan que más es mejor. Entonces, de pronto echan un excedente y luego están masajeando 15, 20 minutos y luego te vienen y te dicen, la crema no sirve, es mala, porque me la estoy masajeando y me deja brillante. Y ese es el exceso de volumen que obviamente estamos teniendo. Excelente. Entonces no estoy tan mal todavía. Y hablando de eso, justo la última vez, una vidita, Forio también tiene un aplicador de... Sí, sí, lo tengo, lo tengo, pero no lo uso. Me lo regaló, me lo regaló. No sé usarlo. Debería, porque eso, por ejemplo, lo que hace es una zona de masaje. Y lo que ayuda es una vibración que también ayuda a que la zona del masaje, digamos, ¿cómo te digo? Redistribuya, por ejemplo, la irrigación y aclare la zona y sobre todo mejore la textura de la zona. Entonces, si lo tienes, úsalo. Parece... Yo cuando lo vi parece un juguete sexual. Como para Yume. Como para Yume, exacto. No, le queda chiquito a Yume. Ya. Lo siento, Yume. Y este es el último producto que utilizo en el día. Este es el Bioderma Photo Derm Spot Age con 50. Sí, pero quiero que leas lo que esto contiene, porque esto, le juro por Dios, chicas, esto para mí es... me ha cambiado la piel por completo. Mucho tiene que ver lo que me has estado haciendo del PQDH, pero... Es el mantenimiento. Pero esto es fabuloso, porque tiene un montón de componentes que son muy buenos. Quiero que ahora leas lo que tiene. Y además tiene bloqueador solar. Siento que no necesito nada más en el día. Bueno, ya estamos hablando de una rutina de casi seis productos, obviamente. Sí, sí. Hay gente que a veces te dice, Eduardo, seis productos, me vuelvo loco. Pero yo me doy el tiempo para cuidarme la cara. Pero, porque obvio, miren, estamos a una distancia, la gente no quiere ver una cara toda arrugada. Es verdad. Entonces, este me lo pongo, te voy a decir cómo me lo pongo. Hago así. Por acá. Me hago así como un... Demasiado producto. Te juro que esto es lo que uso todos los días. Es demasiado producto, pues por eso obviamente también me dices que brillas. ¿Es demasiado producto? A mí me parece que es demasiado producto. Yo usaría menos. Pero me gusta saber que estoy bien bloqueado, amigo. Estamos regresando a justo lo que estamos criticando de las personas que a veces usan un montón. ¿Cuánto de producto me recomiendas? Por lo menos la mitad. Bueno, y me echo hasta atrás de la orientación. Ya, pero perfecto. Es mejor que obviamente uses poco producto, que se absorba y que vuelvas a hacer una reaplicación, si deseas, a que estés sobándome ahora o no. Eso tomarte el tiempo de cuántos segundos demoras para poder terminar. Puedo terminar el video, chicos, si quieren. Esto de acá que uso, cada cuatro horas me lavo el rostro. No me lo lavo, mentira. Agarro una toallita, me retiro todo y ya no aplico todos los serums. No, ya, pero regresas a esto. Pero regreso a esto. ¿Sabes por qué me gusta este producto? Me gusta porque cuando me lo pongo no se me mete en el ojo. No migra a mi ojo y no me arde. Claro, y por más que subes no... No migra. Es una maravilla. Y otra cosa, ¿por qué me gusta? Porque cuando me envío siento que mi piel está más firme. Me da como una tensión a la piel fabulosa. ¿Es por eso que te echas ese excedente? No sé, pero me gusta. Ok, te voy a hacer caso, voy a echarme menos y después hago así, mira. Me encanta. Présame tu menito. Lo haces así. Así. Mira todo el exceso de producto que tenemos ahí. Miren chicos, esa cantidad de producto ahora la vamos a esparcir y sin embargo hemos llegado a cubrir toda la zona de mi mano sin quedar con excedentes, sin que brille y esto es casi el tamaño del cachete. Entonces hemos usado un punto. Ahora, acércate la cámara. Mira cómo brillas y mira la mano. Amigo, yo brillo con luz propia. I know, pero ahorita por gracias a tu crema. O sea, es buena, pero de todas maneras. ¿Qué te parecen los componentes? Me parecen geniales. La ventaja de estos chicos es que definitivamente tiene un componente que es importante que es el componente anti manchas. El uso de lo que estaba leyendo ahorita. Entonces, es ese bloqueador para aquellas personas que ya están pigmentadas, que ya fueron al verano, pero que sin embargo usan su vitamina C y quieren obviamente mejorar todavía un poco más la apariencia de esas manchitas. Ahora, no es un make-up, no tiene base, no tiene color, chicas, así que de todas maneras para aquellas que les gusta camuflar con un bloqueador, bueno, no sería el adecuado porque hay otros que sí te generan una base. Deberían salir con color. Deberían salir con color, ¿no? La idea ya sería ver porque cuando tú le pones color, habría que ver obviamente la textura que generas, que es diferente porque el color hace que se vuelva a veces un poquito más espeso y mucho más gracioso, ¿no? ¿Cómo la ves? Ahorita mucho mejor, pero sí considero que es... ¿Se pone mate? Se pone mate, pero sí considero que todavía tenemos un exceso. Prueba con menos volumen y vas a ver que te va a gustar. Ok, me voy a sentir un poco desprotegido, pero no importa, voy a tratar. Eso está yume. Mira, en todo caso, esa es mi rutina del día, por ejemplo. Esto, de acá unas 3-4 horas me lavo la cara, no me lavo, sino agarro una toallita, me saco todo y reaplico, únicamente reaplico eso. El bloqueador, ya, más que suficiente. No es necesario, obviamente también, chicas, a veces, las mujeres sobre todo en el consultorio vienen y me dicen, Eduardo, pero ¿cómo hago si tengo make-up? Eso te quería preguntar, ¿qué recomendaciones hacen las chicas que ya tienen el maquillaje? Hay N productos ahora en el mercado, chicos, en verdad, bueno, y te los voy a decir, por ejemplo, Isding, Bioderma también creo que tiene un bloqueador compacto. Sí, tiene. Claro, entonces son bloqueadores que puedes reaplicar encima del make-up, que incluso tienen color y no es necesario volver a desmaquillar, maquillar y volver a aplicar, ¿no? Yume, alcánzame por favor mi bruma. ¿Por qué no hay un bloqueador que tenga este efecto? Que simplemente sea un spray y que te lo pongas encima de tu maquillaje? Es que sí hay, sí hay bloqueadores. No sale, no me quiere, no me quiere. ¿Esto hay? Hay bloqueadores. Porque esa sería la mejor manera de reaplicar tu bloqueador encima de tu maquillaje. O con el polvo, ¿no? Con polvo compacto. Pero el polvo compacto es como con pinta. Ah, porque la piel se va viendo cada vez más y más, más seca. No, pues en algún momento, a ver, hay uno, te voy a, y Zim por ejemplo tiene uno que es, ya viene incluso con el polvo dentro, es como una de tus brochas, pero que en vez de tener la, ¿cómo te digo?, el palito, viene con el producto adentro. Sí, adentro. Y tú lo usas y en verdad no necesitas y no te da mucho color. Pero es verdad. Yo lo he usado algunas veces y tienes un SPF 50, si te fija, tampoco es que sea un efecto make-up espectacular y natural, pero sí te va a ayudar. Es que yo no siento, yo no siento que los polvos tengan, que tengan la capacidad de cubrir, es, no sé, a mí me parece. Lo que pasa es que es una, es como para una reaplicación, ¿entiendes? Quizás no para el inicial, porque obviamente si al final viene el paciente y yo le digo primero con tu bloqueador, obviamente de repente que sea en crema y después ya, si estás en la chamba y obviamente estás apurada, a no protegerte nada o desmaquillarte y tener que maquillarte y volver a aplicar un bloqueador, es mejor hacer la reaplicación. Ahora, una idea de un bloqueador con atomizador sería ideal porque definitivamente te soluciona la vida, ¿no? Ahora también habría que ver las calidades en los make-ups, ¿no? También. Porque obviamente si te pones luego terminas así toda... Se te derrite. Claro. Por eso, tiene que ser algo que fije, hidrate, pero ahí a la vez te... Y a la vez te proteja, exacto. Ok. Después de trabajar acá con Yume todo el día, llego a mi casa y antes de dormir, antes de dormir, no me lavo la cara directamente, me limpio con un trapito, me saco absolutamente todo, agarro mi jabón líquido con mi foreo y me vuelvo a... Pero yo me lo hacía con el otro lado, más bruto. Es que yo decía de repente esto es mucho para dos veces al día. No, eso está diseñado para dos veces al día. Ok. Ahora lo voy a empezar a hacer así. Me saco todo y luego vuelvo otra vez a mi tónico de Good Molecules. Pap, 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 pap. Luego del tónico aplico... Este es uno que aplico tres veces por semana. Ya. En este caso... También de Good Molecules, esto tiene alfa-hydroxy-acid. Exacto. Son ajas, ¿no? Que es el glicólico, donde tienes el coico, puedes encontrar mandélicos y puedes encontrar, obviamente, mucho más. ¿Para qué sirve? Básicamente es una exfoliación muy suave. Un 10% de, por ejemplo, un glicólico lo puedes hacer en casa y también, obviamente, ayuda a homogenizar el tono de piel. Te deja la piel parejita. Pero también tengan mucho cuidado, chicas, porque, obviamente, si tienes una piel con tendencia a la rosácea o muy sensible, obviamente, te va a jugar en contra. Acá dice bien claro. Sí. PM y en el día hay que usar bloqueador solar. O sea, que estoy bien. Sí, claro. Y tres veces por semana estoy bien. Tres veces por semana. Creo que podríamos bajarle de repente. Si es que en algún momento estás como que muy, digamos, muy manchado, ya, ok, generas una exfoliación, perfecto, y después puedes mantenerlo en verdad con, o sea. Pero cuando regresé de Europa, en verano, ¿te acuerdas que te dije, doctor, me ha caído tanto sol en la cara que todas mis manchas volvieron? ¿Cómo estoy ahora? Perfecto. Obviamente. ¿Cómo estoy ahora? Entonces, 10%, en verdad, incluso cuando yo dejo una crema al 10% a veces, en determinados pacientes la dejo diario. Por un determinado tiempo y luego vas bajando la frecuencia. Pero cuando estás muy manchado. Cuando estás muy manchado, cuando esa piel está muy opaca o no brilla, entonces eso es lo que genera. Es una exfoliación. Eso es como hacerte un peeling de diamantes casi todos los días, ¿no? Oh, wow. Entonces, también, obviamente, así como un peeling de diamantes, si lo pasas muy fuerte, desgastarás, obviamente, la piel y te le podrá lesionar. Porque te va a pasar con el lafas que hay días que tú lo pones y sientes como un pequeño picorcito y que a veces es como hormigueo. Sí. Y sabes que me encanta sentir ese piqueíto porque siento que está funcionando. Ya, obvio, definitivamente está funcionando. Pero hay personas que sienten ese piqueíto e inmediatamente después se asustan o se les empieza a poner la piel roja. Claro. Porque no están acostumbrados. Y por eso también con los ajas hay que entrar poco a poco. Aja AHA. Quiere decir alfa-hydroxy-ácido. Exacto. Ácido-alfa-hydroxy-ácidos. ¿Qué tal? ¿Sea un poco o no? Exacto. Entonces, ok. Eso solamente tres veces por semana y después que ha secado bien me he hecho esta crema de la marca Natura, Cronos. Si no me equivoco, esa también tiene ácido hialurónico, ¿puede ser? Puede ser. Tócala. Vamos a ver. Lo único que no me gusta de esta crema es que la siento súper perfumada. A mí no me gustan las cremas que huelen. A mí tampoco me gustan las cremas que huelen porque, bueno, lastimosamente creo que más natural es una crema que no tiene tanto olor porque igual de todas maneras... Yo prefiero que huela feo. Es que en verdad esas son las mejores, creo yo. Mi humilde opinión. La verdad, no sé, chicos, hay gente que le gusta tener esa textura o ese, perdón, ese olor que la verdad a mí no me gusta. O sea, la sensación es espectacular. Espectacular. Pero sí el olor, bueno, igual Natura siempre se caracteriza por tener obviamente olor de... Huele a hombre. Huele a hombre bañado. Cuando tu hombre sale de la ducha y te dice, me voy a costar amor, y te se echa a tu costado, no huele así. ¿Qué quieres que te diga? No huele mal, pero yo prefiero mis cremas que no tengan tanto perfume. No tengan tanto olor, exacto. Pero esa es la que estoy usando. Pero la sensación es rica, obviamente. Muy rica. Sí tengan en cuenta, chicas, que obviamente, si tienen un cutis muy graso, traten de usar las cremas quizás para la noche, porque a veces la van a hacer brillar mucho. Exacto. Yo siento que eso está bien para mi piel. Perfecto. Pero obviamente te hidrata, pero te va a hacer brillar. Entonces, si vas a dormir, obviamente nadie te va a ver brillante. O sea, no importa y se va a absorber. Soy soltero. ¿Y Kenia? Mis perros. ¿Y cómo se llama el otro? Mis perros Congo. ¿Y Congo? Me lamen la cara después que me echo las cremas. Qué rico, me encantó. ¿Sabes qué te vas a morir? Cuando uso esta de acá que tiene los ácidos. Escúchame. Es cuando más me quieren lamer la cara. Ay, me quedé pegado. Sí, sí. Es cuando más me quieren lamer la cara porque es acidito. Tu rostro está limpio. No puedes hacer que te laman. Sí, me lamen igual, amigo. ¿Qué te puedo decir? No podría encontrarlo. Al final igual siempre por ahí te mandan un lengüetazo porque yo tengo tres perros, chicos. Sí, él tiene tres perros hermosos también. Sí te chupan la cara. O sea, a veces estoy durmiendo y sí me ha pasado que me levanto y de pronto siento una lengua que va desde acá hasta acá y me levanto y ya. ¿Y tú duermes solo? Con mis tres perros. Entonces, doctor, mi rutina, ¿qué tal está? Bien, siempre obviamente se puede mejorar, obviamente. Sí, por favor. Aplausos para él porque se cuida bien la cara. Obviamente por eso tiene esta apariencia de sus 49. Nueve. 49, ya te voy a poner 50. Todo bien. Pero sí, siempre se puede mejorar. De hecho, en la consulta también obviamente siempre es importante hablar sobre la rutina. Me interesa saber siempre cómo se cuidan los pacientes. Como te repito nuevamente, no es cuestión de hacer un tratamiento y luego olvidarme y no hacer absolutamente nada. Claro, es como ir al gimnasio pero comer pura comida chatarra. Exacto. Casi como tú. Que te hacemos tratamientos corporales y sigue comiendo chatarra, chicos. Es verdad, es verdad. Yo vivo en su spa, la verdad. Vivo en tu spa. Ahora, quiero dejar una cosa en claro. Con el doctor nos conocemos hace muchos años. Yo lo estoy tratando de usted solamente por la cámara, en verdad. Obviamente. Somos muy amigos, nos frecuentamos, tomamos juntos. Obviamente. Nos emborrachamos, nos contamos nuestros secretos. Y sufrimos juntos. Y sufrimos juntos. Pero además, yo tengo, digamos, yo no tengo ningún contrato con él. Simplemente, yo uso Botox desde los 35 años. Y cuando tú te graduaste y comenzaste a trabajar en esto, lo busqué y le dije, bueno, Eduardo, ahora tú me vas a tratar la cara. Y, digamos, el trato fue yo te hago publicidad y tú me haces los productos. Pero sí te fuiste claro, obviamente. Yo sí me acuerdo clarísimo. Y yo soy claro con mis seguidoras. Porque yo me acuerdo clarísimo que cuando hablamos, tú me dijiste, bueno, Eduardo, yo trabajo así. Y una de las cosas que me acuerdo que me dijiste fue, si haces bien, tu trabajo todo bien. Y si me... La cara, también te voy a destruir. Claro. Obvio. La gente que me sigue sabe que yo soy súper sincero. Porque de eso se trata esto, ¿no? Lo que pasa es que al final lo que transmites. O sea, la gente tiene que saber que también cuando vas a ir a hacerte un tratamiento, cuando vas a hacer algo, tienes que saber pros, contras. Tienes que saber muchas cosas, como cuando también, obviamente, uno ofrece un servicio o de repente la persona te dice, con el maquillaje quiero quedar con la cara súper delgada y hay que saber, en verdad, cuál es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr. Y tus limitaciones. Y las limitaciones, ¿no? Porque, obviamente, personas que te dicen, no, de repente quiero un efecto lifting, como que, wow. Entonces, al final... ¿Y qué les dices? No, mejor ya. Claro. Jálate la cara. Hay que jalarme la cara. Yo ya necesito una jaladita, doctor. No. No. De cara. De cara. Bueno, antes de cortar, quiero solamente recomendarles, de verdad, chicas, que vayan donde el doctor, porque a pesar de que trabajamos con canje, que quiere decir que él me hace todas estas cosas maravillosas todas las semanas y yo las publico en mi Instagram, si no me gustaran, no las publicaría. Bueno, chicos, en verdad los invito para que igual vengan, vayan a la consulta. La idea es poder asesorarlas y estaré encantado de poder responder todas sus preguntas o si no, que me sigan por Instagram. Chicas, tienen que seguirlo por Instagram porque el doctor todos los días prácticamente hace preguntas y respuestas y mucha gente le hace este tipo de preguntas, lo cual me parece súper generoso de tu parte, Eduardo. Les digo por qué, porque los doctores cobran por eso. Los doctores cobran por una consulta, es parte de tu trabajo y tú estás regalando las consultas y ahorita me estás regalando prácticamente una consulta. La idea, la idea también, chicos, es sé que muchas veces se complica el tiempo y a veces hay preguntas que dices, bueno, no voy a pagar una consulta para poder obviamente responder determinadas cosas y para eso están las preguntas y respuestas y para eso también están los en vivo, ¿no? Síganlo, síganlo. Voy a dejar acá y también las en vivos. Voy a dejar acá su Instagram y también voy a dejar en la cajita de descripción todos los datos de AIN Medical Spa. Además, tus chicas son unos amores. Todas te amo. Las amo, las amo con locura. Vamos a grabar después de este video, chicas, esto va a salir en la siguiente semana, un video sobre todos los procedimientos cosméticos que el doctor me ha hecho en esta cara. Cuanto hemos invertido. Porque además, esto no solamente son cremas, hay mucho trabajo de máquinas pinchadas. Torturas. Torturas. Así que eso va a ser en otro video, así que si les gustó este video, denle dedito para arriba. No olviden de seguir al doctor en su Instagram. No olviden también de seguirme a mí por Instagram. Y les mandamos un beso muy, muy grande. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla abajo en la cajita de descripción. Que yo también estaré respondiéndolas. El doctor va a estar respondiéndolas. Así que les mandamos un beso muy, muy grande. Chau, chicas. Chau, chicas.